El presidente Pérez Molina decidió que una de las prioridades de la Embajada en Washington y de los consulados, todo el sistema consular, era elevar y mejorar sustancialmente los servicios y las facilidades para el migrante guatemalteco. Aprender un idioma en duolingo es como jugar un juego, lo convertimos realmente en un juego porque sabemos que lo más difícil de aprender otro idioma, de aprender cualquier cosa por sí mismo, es mantenerse motivado y esto lo motiva a uno porque parece como que alguien estuviera jugando Tetris o Candy Crush o uno de esos juegos, eso es muy importante. Lo segundo es que enseña con todas las modalidades, se le puede hablar a la aplicación y la aplicación le dice si lo está diciendo correctamente o no. También la aplicación le habla a uno para enseñarle cómo pronunciar, etc. Y otra razón es porque enseñamos por ejemplos en vez de enseñar gramática, que es algo que la mayoría de personas simplemente no quieren aprender gramática. Empecé duolingo, era una de las cosas que quería hacer, era poder ayudar a mi país y a Latinoamérica en general para que la gente pueda aprender inglés en particular pero también cualquier otro idioma. Y entonces para mí es algo muy importante poder ayudar también a la comunidad migratoria aquí en Estados Unidos que relativamente pocos saben inglés. Si usted está viendo que hay migrantes guatemaltecos que hoy están llevando a nuestro país cerca de 5 mil millones de dólares anuales en contribución directa a Guatemala convirtiéndose en el primer producto prácticamente si lo comparáramos con un producto de exportación, nuestros migrantes están 4 mil millones de dólares arriba del principal producto de exportación de Guatemala que son los textiles.